Muy buenas, soy Adrián y estoy en Varsovia, sí, en Varsovia, capital de Polonia, una ciudad fundada en el siglo XIII que es símbolo de resiliencia y de renacimiento. Como os iré contando a estos vídeos, os voy a decir que después de la Segunda Guerra Mundial, aquí no quedaba absolutamente nada ya que la redujeron a ceniza, el ejército alemán, este es el señor del bigote ridículo, y la dejaron sin nada y ahora mismo, mirad qué bonita está, y es que la reconstruyeron piedra a piedra, incluso utilizando los propios escombros de las casas y otros métodos que os voy a contar, no quiero adelantar nada. En este recorrido también os voy a contar algunas curiosidades, como cuál es su edificio más alto, que es el Palacio de la Cultura y la Ciencia regalado por Stalin. Y como sabéis, están en esta ciudad de cuento, que es que parece eso, os voy a contar unos datos importantes de interés. Y es que Varsovia lleva siendo la capital de Polonia desde el 1596, anteriormente fue Cracovia, que lo iremos a visitar. Tiene más o menos 1.700.000 habitantes. El gentilicio es Varsoviano, forma parte de la Unión Europea, pero no comparte el euro, sino que tiene su propia moneda, el sloti. Un euro son 4.28 slotis, más o menos. Y esto me gusta siempre decirlo, usa el enchufe europeo, el que se usa en España. Así que acompáñame a dar una ruta por esta fantástica ciudad, que es un ejemplo de muchas cosas buenas y de muchas cosas malas. Y empezamos el recorrido por el centro de todo, por la ciudad vieja. Concretamente, lo que tengo a mis espaldas es la plaza de la ciudad vieja. La stare miastro, como se diga, ya sabéis. El polaco y yo no me hagáis caso. Este barrio en 1944, tras el alzamiento de Varsovia, quedó en ruinas, como os he dicho. No quedaba absolutamente nada. Y fijaros lo bien que lo reconstruyeron piedra a piedra y utilizaron incluso los escombros, que en el 1980 la UNESCO lo nombró Patrimonio Mundial. Lo mejor que puedes hacer en este barrio, te diría de ver la plaza vieja, ver la catedral que la vamos a ver ahora y demás. Simplemente pasea por sus calles, disfruta de sus calles, disfruta de su tranquilidad, de su entorno o si quieres incluso siéntate a tomar algo en alguno de estos bares. Pero sin duda, un punto importante, si vienes a esta plaza, pues es ver a la protectora de la ciudad. Y es que tiene una protectora un tanto curiosa. Ya que su protectora es una sirena. Sí, sí. Y según dicen las leyendas, hermana de la sirenita de Copenhague, pero eso va para el vídeo de leyendas. Y estoy en la calle Pivna, que decían que era una de las calles más bonitas de aquí de la ciudad vieja. Sinceramente os lo digo, no veo diferencia con cualquier otra calle. Y me parecen todas igual de bonitas, así que pérderos por todas ellas, como os digo. Y hemos llegado a la catedral de Varsovia, la catedral de San Juan. La verdad es que por fuera no es la típica catedral que te imaginarías de la zona de España o el resto de Europa. Es una catedral bastante diferente y ya solo por eso llama bastante la atención. Por dentro, entré ayer por la tarde y era bonita. A ver si hoy que da más sol, molan más las virileras. ¡Vamos! Pues acabamos de salir y la verdad es que nos ha llamado la atención tanto a la camarógrafa anónima como a mí. Porque no estamos acostumbrados a ver una catedral tan con poca cosa. Solo que tenían las banderas, que yo creo que eran de todas las regiones, que le daban un toque medieval, un toque diferente. Que ha molado muchísimo y al ser así blanca, no sé, tenía un algo que me ha gustado. Y venía porque aquí hay una campana que tiene una leyenda, que trae buena suerte y esas cosas. Eso, como sabéis, va en el vídeo de leyendas. Pero ya solo venía a la placita esta, justo detrás de la catedral. La catedral es esto que tengo aquí, aunque no lo parezca. Está bastante chula y bonita esta placita. Y detrás de mí tengo la famosa Barbacana de Varsovia. Es una fortificación defensiva que formaba parte de la muralla. Que, por cierto, es esto que tengo aquí a mis espaldas. Este sitio mola muchísimo. Digamos que es como otra torre de la puerta de entrada que servía de separación y punto de acceso a lo que es la ciudad vieja. La ciudad vieja se encuentra murallas para adentro. Y de aquí para afuera vamos a ver la ciudad nueva. Y ahora nos encontramos en la ciudad nueva, que es la ciudad que se encuentra una vez pasada la Barbacana. Esta ciudad data del siglo XIV y se originó como una ciudad independiente. Se originó aquí, en la plaza en la que nos encontramos, que por cierto, es bastante bonita y muy tranquila. Se agradece la tranquilidad que tiene. Y como punto de interés de ver por aquí, aparte de pasear por sus calles, que son preciosas y muy relajantes de pasear, tanto por la tarde como por el día, no hay absolutamente nadie. Tenemos la iglesia de Casimiro ahí al fondo, con su fachada blanca, que llama bastante la atención. Y ahora vamos a ir a ver la estatua de Maricurí. Y otra cosa que me llama mucho la atención son estas pedazos de estatua de osos con una cabeza de medusa. La verdad es que son muy graciosas las estatuas. Y cerca de la plaza también nos podemos encontrar la estatua de Maricurí, que nació en esta ciudad y fue la primera mujer en conseguir dos premios Nobel de física y de química. Y por cierto, otra curiosidad de esta señorita es que su tumba se encuentra en Francia y es de las tumbas más peligrosas del mundo, ya que aún a día de hoy sigue siendo radiactiva. Y le han puesto la estatua aquí en un mirador bastante bonito, con otro de los atractivos de la zona, que es la fuente cibernética, esta de aquí abajo. Pero vamos, que la estoy viendo de aquí y es una fuente normal, no hace nada raro. Sí que tiene algún espectáculo de vez en cuando, pero no sé cuánto. En la entrada sur de la ciudad vieja se encuentra lo que es el Castillo Real. Esta construcción de estilo barroco neoclásico, sí, es un castillo, no es el típico que os estaréis imaginando, que estamos acostumbrados, no, esto es el castillo de aquí. Y es una de las maravillas que ver aquí en Varsovia, en la antigua residencia real y sede del parlamento. Tiene sus orígenes en el siglo XIV, pero no fue hasta el siglo XVI-XVII con Segismundo III cuando cobró importancia. Y a pesar de que el ejército alemán del señor del bigotito ridículo lo redujo también a cenizas, como veis, su reconstrucción es maravillosa, ya que está basado en cuadros y pinturas, escritos y demás que había de diferentes épocas. Increíble cómo lo reconstruyeron de cenizas. Se puede hacer rutas en su interior, no está nada de lo que había, pero lo han adornado con mobiliario de diferentes épocas, el cuadro de Rembrandt y demás. Delante del castillo pues tenemos una plaza gigante y bastante bonita, cuyo monumento principal es este que tengo aquí, la columna de Segismundo III de 1644 y el monumento más antiguo casi de Polonia. Por cierto, os estoy hablando de Segismundo III y es un rey de los más queridos del país, ya que trajo, bueno, queridos y odiados, de pena a quien pregunte, ya que trajo la capital de Cracovia aquí a Varsovia. Al patio del castillo podéis acceder gratis y luego si queréis acceder a otros tenéis ya que comprar las entradas. ¿Y os acordáis antes de la barbacana y toda la muralla? Pues mira, aquí justo en el castillo pues llega hasta aquí, luego tiraría lo que es la muralla porque aquí ya no hay nada. Y saliendo ya de la ciudad vieja y del castillo real vamos a entrar en una zona de las más palaciegas y ajardinadas de Polonia, de Varsovia mejor dicho, que es la Ruta Real, que es esta que tengo aquí a mis espaldas y que comienza aquí, justo en el castillo. Según he leído es bastante larga, así que vamos a estar un ratillo andando y viendo cosas. Y comienza aquí, en la calle Craco, Whisky, Pesme, Viche, lo siento, ya sabéis que no lo sé decir, lo dejo aquí abajo. Y empezamos el recorrido de la Ruta Real por la iglesia de Santana, una iglesia que tiene una fachada bastante, bastante bonita y tiene un mirador ahí, esto de aquí es un mirador que subir arriba vale 10 eslotis. Y tanto ayer como por la tarde, como hoy por la mañana, pasar por esta calle me está gustando mucho, tiene muchas florecitas y demás, chiquitrozos que están en obras, pero entre que tiene parques cada dos potres y flores, y las casas muy bonito, me está gustando. Otro punto de esta calle, Iglesia Carmelita o de la Asunción de la Virgen María y San José, quédate con lo que más te gusta. Pero decir que la fachada es muy bonita, vamos por dentro a ver cómo es. Por dentro no me ha llamado mucho la atención, la verdad, se me parece encutre, por así decirlo, que nadie se ofenda, a la de San Nicolás en Praga. Siguiente punto muy importante de esta calle y del país, el Palacio Presidencial, que es esto que tengo aquí. El Palacio Presidencial es lo que tengo allá al fondo, pero también como curiosidad sirve de memorial a la víctima del desastre de Smolens, un accidente aéreo ocurrido en el 2010, en el que fallecieron todos los que viajaban en ese vuelo, incluido el presidente. Y voy a grabar aquí, que ahí adelante están de obras. Otro punto muy importante, justo al lado de la Casa del Presidente, del Palacio Presidencial, es esto que tengo aquí, que es el Hotel Bistrol, que es el hotel más importante de la ciudad, también tiene que ser el más caro de ella y que ha alojado a personajes importantísimos a lo largo de la historia. Y llegamos a la Iglesia de la Santa Cruz, que es esta tan bonita que tengo aquí a mis espaldas. Es conocida por una cosa, una cosa muy concreta. Y es que, si bien sabéis, Chopin, Chopin, como lo queráis llamar, pasó más de media vida suya aquí en Varsovia, ya que no nació en ella, creo que nació en un pueblo de por al lado, pero vivió y estuvo tocando por diferentes palacios y edificios. Al final me pica la avispa. De aquí de la ciudad. Y su cuerpo está enterrado en el cementerio de Perlecén, en Francia, en París, que tenéis el vídeo visitando su tumba aquí en el canal, os lo dejaré por abajo, pero su cuerpo, ya que su corazón está aquí dentro, dijo que su cuerpo permanecía en París, pero su corazón quería que estuviese aquí en Varsovia y está aquí. Vamos a ver si por dentro se puede ver esto o no se puede ver. Y si venís a Varsovia vais a ver cosas de Chopin, no Chopin, como lo queráis llamar, por todos lados. Vale, pues hemos tenido la mala suerte, como nos pasa muchas veces, de que estaban en misa, pero aparte, y no hemos podido ver lo de la iglesia bien y eso, os dejo un poco una toma que he tomado rápida por no molestar. Y luego también había como un monumento a Juan Pablo II, pero no he podido ver lo del corazón. Y aprovechando la sombra de Copérnico, pues os hablo de la estatua del monumento a Nicolás Copérnico, ya que era... no sé muy bien cómo decía, porque este ser era muchas cosas, pero era polaco-prusiano. Copérnico descubrió la teoría heliocéntrica de lo que es el sistema solar y el monumento que lo han hecho es eso. Porque como veis, aquí está el Sol y durante todo el suelo pues tenemos los diferentes planetas. La Tierra, pues adivinar dónde está, está aquí al otro lado. Y la verdad es que mola mucho lo que es el monumento como tal. Mira, la Tierra y la Luna. Y justo aquí, en la estatua de Copérnico, la calle cambia de nombre. Como veis, es la misma calle recta de que hemos estado viniendo, pero esta calle se llama Nowi Siat. Si no me acuerdo mal de qué se dice o demás, os lo dejo abajo. Y esta calle no tiene tantos monumentos, pero dicen que también es muy bonita para pasear. Nosotros ahí estuvimos paseando por la tarde y es muy bonita. Pero sobre todo lo que tienen muchas cafeterías, bares, restaurantes, de todo. Vamos a recorrerla. Por esta zona ya vemos que los edificios y las construcciones cambian bastante y tienen un look, muchas de ellas, más soviético, más comunista. Y la verdad es que no me sé para mucho de dónde estaba antes. Y parece que hemos llegado a lo que es la zona donde está el dinerito, el business, el centro de la ciudad finalciero o así. Más que nada por los edificios. Pero hay uno que llama mucho la atención, que es este que tengo aquí detrás, que vamos a ir ahora a hablar de él. Pero la verdad es que el choque mola bastante. Uno comunista 100% y el otro ahí moderno. Y hemos llegado a uno de los monumentos más queridos y odiados de la ciudad de Varsovia. Y estoy hablando del Palacio de la Cultura y la Ciencia. Este mamotrico, este mastodonte, que dicen que es el edificio más alto que hay en Varsovia y uno de los más altos de Polonia. Pero en comparación yo creo que con alguno, a lo mejor uno de estos ya lo ha podido superar. No lo sé muy bien, ¿eh? Ahí, ahí tiene que andar. Pero bueno, es a lo que íbamos. Fue construido entre 1952 y 1955 como regalo, entre muchas comillas, de Stalin al pueblo de Polonia. Y digo regalo porque los regalos que hacía este hombre era como yo os construyo esto aquí sí o sí y así demuestro mi poder y todo lo que tengo sobre vosotros. Yo soy el importante aquí, que os he construido esto, así que ya saben. Así que por eso es tan querido y odiado este edificio. Se ha llegado a plantear hasta su demolición en varias ocasiones debido a que mucha gente polaca no le gusta. Actualmente el edificio tiene como ministerios, tiene también teatros, cines, oficinas... Tiene de todo, vamos. Es que como veis es gigante. Si escucháis vos de fondo hay que una competición de ping-pong o de fútbol sala o por ahí. No lo sé muy bien, hay un poco de todo. Y como curiosidad, durante la construcción del edificio trabajaron muchísimos prisioneros de guerra alemanes que es como una forma de venganza silenciosa a la ocupación nazi del lugar. Y me encuentro ahora mismo por el gueto judío de Varsovia que era el gueto más grande que se construyó en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. De toda esta etapa os voy a hablar mejor en un vídeo especial de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial que tiene Telita. Pero justo aquí en esta plaza, que no me acuerdo del nombre, os lo dejaré por aquí abajo, que es impronunciable. El edificio que tengo aquí a mis espaldas es el único que queda en pie de toda esta época del gueto amurallado que existió. Lo único que está en rehabilitación y no se ve nada. También os voy a llevar ahora a ver los trozos, los restos del muro del gueto que quedan. El gueto no os imaginéis que era un gueto pequeñito, era un gueto gigantesco, gigantesco. Gran parte del centro de Varsovia actual es parte del gueto, era parte del gueto. Es más, si vas caminando por el centro, como en el muro de Berlín, hay trozos que te indicaban por dónde va la muralla del gueto. Aunque también tengo que decir que este gueto se fue reduciendo y ampliando dependiendo la cantidad de gente que había dentro. Y no os imagináis que cuanta más gente, más grande era el gueto. No, no, cuanta más gente lo reducían aún más. Así que las condiciones de salud eran todavía peor. Para que os hagáis una idea, hubo más de 380.000, se dice más de 400.000. Hay muchos datos de esto. Pero justo al final quedaron ya solo unos 50.000. El resto os imagináis dónde fue. Pero hablando, aunque ya os digo que en el vídeo de Varsovia os voy a hablar más de él. Aquí hubo el gran levantamiento del gueto de Varsovia. Que fue un movimiento de liberación que pasó a la historia, aunque acabó como acabó. Pero pasó a la historia por ser un movimiento de cómo la gente en las circunstancias que estaba tuvo las fuerzas incluso de luchar para ser libres. Toda esta parte del gueto judío, que es la ciudad financiera, choca muchísimo, muchísimo con lo que hemos estado viendo durante esta mañana. Que es totalmente diferente en todos los aspectos, pero en todos. Y es gracioso y la verdad es que mola mucho. Y se va igual de tranquilo, eh. Y se agradece la sombra mucho. Y como os he dicho, un trozo del muro del gueto judío era esto. De la muralla que fortificaba, por así decirlo, pero mal, al gueto judío. Bueno, estoy en la calle Walikou, Walikou, creo que la WB se dice V, Walikou 11. Pues si estáis por la zona, si estáis lejos no merece la pena venir. Está bastante lejos de lo que es todo el centro turístico. Pero bueno, para que lo veáis. Bueno, ya hemos hecho un poco trampa ya que hemos cogido el autobús para venir hasta el parque, la Cienqui. Aunque el camino real decía de hacértelo andando, no sé qué. Mira, es darte una caminata estúpida. Coge el autobús y te deja justo ahí que está el parque y vamos a verle. Aquí estoy viendo ya que la ciudad de Varsovia ha cambiado completamente a lo que está en el centro. Anchas avenidas, esto se me está dando un aire también mucho a lo que es la zona de Berlín, de las afueras. Pues me está dando un aire así. Y la verdad es que es increíble esta zona. Y el parque empieza de aquí, todo eso. En el parque vamos a ver un par de puntos porque este parque es gigante. Tengo que decir que lo poco que llevo visto del parque está bastante chulo. Ya hemos llegado a la estatua de Chopin. Y la verdad es que yo me imaginaba pues una estatua así pequeñita, normalita, pero pedazo bicho de estatua, la verdad. Muy, muy bonita la zona. Y estaréis viendo que todo esto son bancos para sentarte y demás. Y es que los domingos por la mañana suelen interpretar obras de Chopin aquí de forma gratuita. La gente viene, se sienta y las escucha tranquilamente. Nosotros mañana que es domingo es que nos vamos para Cragobia. Y hemos llegado por fin al palacio de La Cienki o el palacio de la isla. Y se llama palacio de la isla pues porque está en una isla, en mitad de como el río o el lago, no sé muy bien qué es esto. Y este parque La Cienki es otro de los más que tienes que ver aquí en Polonia. Estamos ya en lo que es el palacio, como hemos visto ahí atrás. Pero es que el parque hasta aquí es increíblemente bonito, relajante, verde a la sombra. Se agradece muchísimo, un paseo muy muy chulo, eso si venía autobús como os digo. Dicen que el parque es de estilo barroco. Yo no sé si los parques son de diferentes estilos. Y se creó en el siglo XVI. Y es un sitio, como os he dicho, que vienen tanto locales como turistas para escapar del caos de la ciudad. Ya que hay diferentes monumentos, palacios y más cosas bien bonitas. El paliazo. El paliazo. El palazo que tengo en la cabeza. El palacio de La Cienki, o el palacio de la isla que tengo a mis espaldas, fue la residencia de verano del último rey de Polonia. Y actualmente es el centro de arte contemporáneo de Varsovia. Y es un sitio que merece la pena, solo por el paseo que te das hasta aquí por el parque. Es increíble, lleno de vegetación, de tranquilidad, como os he dicho. Mora mucho, tenéis que venir. Y ya solo quedaría ver el palacio Vilanoz, pero que no voy a poder ir ya que está bastante, bastante lejos. A ese sí que tienes que ir en coche, en transporte público, lo que sea. Y no voy a poder ir, pero si venís con más tiempo, ya os lo dejo aquí abajo, pues si le queréis visitar. Que dicen que también es muy bonito. Y es de las edificaciones que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí tiene un doble de que tienes que ir a verlo. Y ahora nos encontramos por fin en el último punto que ver, por así decirlo, que es el barrio de Praga. Praga barrio, no. Praga ciudad, ¿vale? Este barrio tiene la particularidad de que no se derrumbó, no se bombardeó ni nada durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que estaba la otra orilla del río Vístula y lo dejaron tal cual. Y hay algunas calles que dicen que los edificios eran como de la época y se usaron para grabar también la película del pianista y demás. Sinceramente esta es una de ellas, pero no veo nada de particular de decir, ¡oh, mira! Así que no os puedo decir, a lo mejor es otro trozo de calle, porque son calles enormes, pero no lo veo nada de particularidad así. También decir que en este barrio antes era lo más odiado que había en Varsovia, porque era el barrio donde estaba más la drogadicción, los ladrones y todo. Pero desde los 80, 90 para acá se ha vuelto en todo lo contrario, como ha pasado en Madrid y en muchas zonas del centro. Ahora es un barrio muy, muy codiciado, sobre todo por artistas, ya que está lleno de galerías, artistas, pintores, así que la vida bohemia y de fiesta. Así que si queréis esas cosas, sabéis dónde venís, al barrio Praga. Y como buena ciudad es comunista, lo que nos encontramos son estos pasos para pasar por debajo de las anchas avenidas, que la verdad sí que da un poco de mal rollo, pero es que es la forma que tiene pasar por aquí las calles. Y ya para terminar aquí en el barrio de Praga, que seguro que me he saltado muchas cosas, por ejemplo el bazar también estaba cerrado, termino pues en la catedral de San Miguel Arcángel, aquí a mis espaldas. Preciosa por fuera y por dentro, sinceramente, lo que más nos ha llamado a la camiógrafa y a mí, es el suelo. Era impresionante lo que brillaba ese suelo, reflejaban las vidrieras y es que se veían mejor las vidrieras en el suelo que la propia vidriera. Increíble cómo era por dentro y por fuera ya veis que es una preciosidad. Y cosas que uno se encuentra rando, el Fórmula 1 del equipo RB, el equipo B de Red Bull, aquí en los jardines del Palacio, del castillo de Basovia. ¿Por qué? No lo sé, pero aquí está. Y desde este lugar tan bonito como son los jardines del castillo de Basovia, la parte de atrás es mucho más bonito, por detrás que por delante, no es como los frigoríficos. Y justo ahí hay un RB, el equipo B de Red Bull, el Fórmula 1, no sé por qué pinta ahí, pero perfecto porque me encanta la Fórmula 1. Despido este tour por la ciudad de Basovia, que tengo que decir que me ha encantado. Sé que ha habido cosas que me han faltado de ver y demás, pero en un día no hemos podido ver otras cosas. Como digo siempre, déjame abajo en los comentarios qué otras cosas recomiendas el ver tú, qué datos me he podido equivocar al decir, qué otros datos añadirías. Para que todo el mundo lo conozca y venga a verlo y nada más que decir, me ha encantado la ciudad, no me la esperaba tan sumamente bonita. Es más, si vienes a ver Basovia te recomiendo mínimo dos días, no uno, para ir más tranquilo, degustar más comidas y verlo todo más en detalle. Pero lo que hemos visto, increíble. ¿Tu Camerógrafa qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho también. La verdad es que es una ciudad preciosa. Y lo dicho, desde aquí, de este lugar tan emblemático, te tengo que decir que si te ha gustado el vídeo, le des un buen like, compártelo con tus amigos, familiares, mascote, con quien quieras. O si no, te va a venir el Fórmula 1 de RB, que corre bastante y te va a atropellar. Y desde aquí, con el castillo de Basovia a mis espaldas, tengo que decir que adiós. Y ya como complemento del vídeo, que sé que a muchos también os gusta comprar algún souvenir de llavero, imán o demás, tengo que decir que esta que tengo aquí a mis espaldas es la tienda más barata, con mucha diferencia, con imanes por 7 y 8 slotis y llaveros por 15, así que es la más barata que he visto. Os dejo las imágenes de la calle y eso. Si vais a ver al niño y su urgente, que está justo ahí, pues se os pilla de camino, ya que la plaza de la ciudad vieja está ahí al fondo.